Mira, ahí tienes otros bitérmanos. Es que no paran, pasa. ¿Qué ponemos un biter? Sweeps, sweeps, sweeps. No, 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 no. Pero, ¿cómo? ¿Ustedes no son bitérmanos? Sí, claro. ¿Entonces? Es que ahora queremos... Sweeps, I need somebody else. Not just anybody else. You know I need someone else. Bitermanía, sweeps. Bitermanía, sweeps.